Una cancioncita mas, ahora si Para todos ustedes De nuevo, muchisimas gracias por venir esta noche A apoyarnos de todo corazón A Fortuna Entertainment Music Fest, servidor Luis Coronel Esta ultima cancioncita de todo corazón Para ustedes, con esta nos despedimos, gracias Gracias Gracias, de veras, gracias en todo corazón Te agradezco mucho Si Acepto que muy pocas veces Te río las cosas Que quieres oír Que cuando te quiero Que cuando te amo Eres todo para mi Si tu supieras que me volves loco Cuando te acaricio No se que decir No tengo palabras Me dejas ir a lado Si te tengo junto a mi Eres el alma que me da la vida Lo mejor que tengo Perdóname, cariño mío Por tu Ay, no es lo que siento Yo te amo Y te amo Y te amo Y tendré que decir No hay miedo de más Porque sé que con el sol No será suficiente Para demostrar Que te amo Y te amo Y te amaré Que amor no deje de girar Y te amo Y te amo Y te amo Y que tú eres Mi sueño Perdóname, cariño mío Y te amo Y te amo Y te amo Porque sé que con tan solo te amo no será suficiente De demostrar que te amo, que te amo Y te amaré hasta que no me olvides Cada segundo te escuchamos en mis labios Que te amo tanto y que tú eres mi sueño Y yo, mi amigas Que te amo tanto y que tú eres mi sueño Y yo, mi amigas Gracias Que se oigan con el aplauso para Luis Coronel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!